Vamos por aquí Burro, burro Estamos grabando, es muy bacana grabando Adiós Que locura Que locura es muy bacana Desemproto Ah porque estamos grabando ahí dos cámaras Para que ustedes vean lo que es Ronnie Toon Ronnie Toon el artista detrás de cámara Agarra el teléfono Tu vas grabador Que locura es Chequea lo que yo hago Chequea ahora Chequea ahora Estaban que te ayudas Ah Ser soi Quiero llevarlo Que es eso Qué esfuerzo Qué tal? Qué tal? Qué tal? La verdadera gente que están acá apoyándome. En Youtube, Fronten Musical en la página. Qué te digo? El Fronten Musical, Escapapim. Neito Torres, la gente que están apoyándome en la página. Las Mamitoons que me están siguiendo en Twitter. Arroba Ronitoons. Sígueme en Twitter, papá. Digi Solano, papá. Guaridas Music. Esperen pronto, ahora en febrero, lo que se llama la producción de Ronitoons. Me quité de gracia. Yendo esta vaina, bacanísima.